Hola como están maestros dragoneros bienvenidos a un nuevo vídeo en la nueva cuenta en las cuentas desde cero la que muchos de ustedes estuvieron hablando últimamente y vamos a jugar acá con un gran amigo traje un invitado no me encuentro solo después de tanto tiempo que no hago un vídeo con alguien estoy acá con un gran compa llamado adonis hola guacho que tal amigo dragonit buenas tardes buenos días y buenas noches chicos como están como están aquí estamos con una serie de nuevo de dragon city desde cero con nuestro amigo dragon y la verdad que muy muy agradecido por la invitación amigo dragonit y hola guacho y qué vamos a hacer vos me ibas a aconsejar dijiste porque vamos a hacer algo desde cero sí claro que sí porque como vi tu anterior vídeo me dijiste que querías hacer el dragon city desde cero y querías hacerlo siendo free to play pero cuando dijiste eso me puse a pensar y dije que realmente quiere ser free to play porque ya no hay las mismas ventajas siendo free to play de las que antes había exacto me dijiste y si yo me quedé pensando como a pero que no era hacer free to play algo muy ventajoso lo que pasa es que anteriormente o algunas veces también algunas personas dragon city actualizado el juego y nos está separando por grupos a las comunidades y hay ciertas personas que siendo free to play no tienen la aceleración de las 12 horas y otros si la tienen pero de manera limitada creo que 6 o 7 veces al día exacto eso hice yo ahora porque solamente pude ver 10 vídeos adelantando los huevos y adelantando un par de cruces pero mira que fecha estamos aduni estamos fecha de el mes el mes de mi cumpleaños por si acaso y estamos 18 de julio jay julio sabes lo que quiere decir eso comenta me han pasado tres años tres años de que dragon y dime dime te voy a contar amigo hace mucho tiempo cuando yo empecé a subir vídeos en dragon city quise interactuar con una página ilegal y me bañaron una cuenta pero ya pasaron tres años y en teoría esa cuenta debería estar de bañada vamos a verlo de dragón y sorprenden me voy a ver si me acuerdo la contraseña ok me acordé acá están amigos y te la cuenta y te dieron tu regalo de bienvenida si y me estás de bañada porque aparecen las copas y estás nivel 99 y puedes entrar a las arenas a combatir si vamos a ver que me va a dar este regalo dale dale guachín dale a ver apretamos el reclamar después de tres años que no entro a esta cuenta van a ver lo tan antigua que era vamos a darle en esto bien eh 100 gemas comida y el dragón draos lo que siempre te dan es lo normal después de 15 días de inactividad en cualquier cuenta de dragon city le doy en reclamar y amigo está desbaneada no te lo puedo creer tiene 789 millones de comida pero bueno al menos tengo algunas gemas como para empezar miren sabe por qué esta cuenta es tan antigua porque tiene un dragón nada más en las hábitats legendario cosa que se hacía hace mucho tiempo ahora se pueden poner más de cuatro y esas qué son esas islas que están al lado de las hábitats leyenda te presento las hábitats más morra la que en el pasado se podían utilizar para meter dragones le voy a dejar un videito acá para que se entienda más o menos mira amigo jonita hackeé una carrera heroica me acuerdo y por eso la bañaron entra a la carrera heroica quizás nos ha tocado con jugadores inactivos y la podemos ganar a ver buena idea eh ojo ojo no vuelta 7 bueno no está tan lejos eh vuelta 7 5 días se puede pasar lo bueno es que ya tiene de todo tiene un lugar para farmear oro tenemos la comida suficiente para farmear comida y tenemos las granjas también que el hábitat de fútbol el hábitat hawaiano hábitat vikingo el hábitat mitológico el hábitat amigo no sé qué hacer creo que tengo la de navidad sí la hábitat más exclusiva del juego la hábitat de santa claus alguna vez la viste no y recuerda que yo soy nuevo en dragon city recién juego desde finales de octubre del año pasado así que todo esto para mí es novedoso creeré algo más sorprendente todavía mira lo que tengo acá papá es el hermoso famoso y ultra en hd 4k nido de deus que ya no se puede usar obviamente pero está en 4k mire esos gráficos si lo he visto en algunos shorts y videos que eran videos perdón que eran objetos o hábitats exclusivas exacto ultra exclusivos y a ver qué más tendré de exclusivo en esta cuenta aparte de las 4k el hábitat navideño y la navidad sí y lo puedo almacenar creo a ver sí lo puedo almacenar qué tendré en el almacén chabón qué habrá cuidar curiosidad no bueno esto ya hice mucho bueno para creo que si muestro esto en youtube puede ser que la banen aunque estos eventos ya son viejos o sea no sé para qué se podrá usar en fin tenemos un montón de cofres cofre de gemas a ver nada no bueno seguimos pasando a ver tenemos cofre de diamante que no sé ni lo que daban vamos a ver esos son de las esos son creo que de las de los rescatas dragones claro de los rescatas dragones tenemos banquetes bueno tenemos un montón para abrir pero bueno amigos esta cuenta ha usado un hack tremendo porque miren alguna vez viste esto adonis en alguna cuenta de dragon city en dragones almacenados solamente en el antiguo trago city del 2013 se puede hacer eso ya están nacidos y están en el almacén no sé si mostrar el nombre de esta cuenta porque tengo miedo solamente vamos a ver las cosas que tiene bueno tiene tendrá dragones heroicos no no tiene porque acá ya empieza que para 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 que acabo de ver adonis que acabo de ver no he visto no he visto no he visto mira 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 acá al final dónde está lo ves ay 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 vi la estatua de deus no tres montañas de cría no me di cuenta de eso dios qué va a tender esta cuenta otra hábita vikingo vamos me encantan las hábitas exclusivas tiene oh tiene los templos tiene todos los templos ah el hábito lo redivino bueno esto ya es de los eventos recientes alguna ventaja fichas no tendré fichas porque no no porque está no tenía fichas no tienes a ningún heroico entonces esta cuenta no tiene heroico chabón a ver déjame ver escribimos noble y no hay ninguno desbloqueado amigo esto va a ser un hermoso comienzo esto va a ser excelente y ahorita con el pase élite te puede comprar para tener al primer dragón heroico de la cuenta desvaneada tenés razón y espera banca un toque tendrá esto algo de cuenta free to play o sea el acelerar vídeo yo creo que sí sabes por qué porque cuando entraste te apareció la oferta de ver un vídeo donde puedes conseguir de uno a mil gemas a ver voy a sacar un dragón de acá no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo que estás pasando no se puede amigo que pasa ojo que 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 viste eso que es de colonia amigo pero viste eso que carajo todos lo vieron osea what the fuck es lo más loco que pasó en mi vida el tremendo dragón heroico te juro asi de gratis para vamos a comprar un dragón quiero ver por ejemplo creo que este dura un montón el de viento Y tiene otra forma de ser Free to play Esa es la que te comenté Que son las betas que están dividiendo En los grupos Dragon City ¿Y son limitados los videos? No, de igual manera Son limitadas, pero casualmente Te permite saltar 2 horas Nada más como lo ves En cambio la cuenta nueva me permite saltar 12 horas Lo correcto Yo creo que igual hay que meterle Platita, platita, porque no vale tanto la pena Y no tiene el de alimentar Tampoco tiene alimentar Entonces ya has comprado algunos pases O algo en esa cuenta No, nunca compré nada, que yo sepa no compré nada No solamente usé paja Entonces, pues si, no conviene mucho Ahora ser free to play en Dragon City Mirá, hice un cruce Del dragón armadillo Si me salió legendario, pero ya no funciona así Amigos, ¿viste lo que pasó con la torre de Nidal? O sea, fue lo más loco Bueno, sacamos nuestro primer dragón heroico Ya en el primer video directamente Quiero que hagas vos la presentación de este dragón Con ustedes aquí amigos Presentamos al primer dragón heroico De la cuenta desvaneada Que es el noble dragón colonia Chicos, es un dragón De regular Ahora ya regular Porque ahora mayormente Ya están los dragones con habilidades Pero el noble dragón colonia No es un mal dragón Como para comenzar Una cuenta desvaneada, ¿no? Ajá Bueno, al menos ya tenemos un dragón heroico Podría revisar si es que existe O bueno, si es que todavía tienes disponibles Algunas fases de pruebas gratuitas Para farmear Y verdad Podemos farmear cosas acá A ver Sí, tengo Tengo Bien, bien, perfecto Con eso se puede farmear rápido ¿Por qué dices eso Adonis? ¿Qué es lo que pasa cuando tenés estas pruebas gratuitas? Es que actualmente Dragon City nos ha dado la facilidad De poder usar las fases de pruebas gratuitas Y este sin ningún tiempo de espera Eso quiere decir que tú puedes jugar cualquier fase de prueba gratuita Y la puedes volver a jugar sin tener que esperar ningún tiempo de espera Como dije anteriormente Este, ya no vas a esperar las 8 horas, 12 horas o 24 horas ¿Puedo realizar dos kills y salirme del combate y farmear kills? Pues puedes utilizar dos hasta tres kills Obviamente hay algunas personas que ya no les funciona Pero hay un pequeño truquito que he visto Que sí funciona para hacer el farmeo Porque hay algunas personas que no les suma las kills Pero a nosotros sí nos va a sumar Buenardo Bueno, amigos Estuve pensando con Adonis Hacer esta cuenta Pay2Win Pero vamos a realizar un pacto con este señor Esta cuenta la vamos a utilizar él y yo Ya que lamentablemente mi amigo Adonis Le eliminaron la cuenta Y ya que tenemos esta cuenta Y yo tenía una cuenta nueva Que empezaba desde cero Hemos decidido utilizar esta cuenta los dos Entonces Adonis y yo vamos a realizar Todas las compras de Pay2Win De los pases y demás recursos Para de esa manera ahorrar un montón de dinero Y aparte de eso Los dos podríamos hacer mucho contenido Para nuestros canales ¿Vos qué decís guachos? Me parece excelente la idea Dragonic Estaríamos colocando ahí Y estaremos comprando también el día de hoy Nuestro primer base élite Y conseguir a nuestro primer heroico exclusivo Que es el dragón Voodoo Y también nuestro primer dragón con habilidades Que sería el dragón muerte arcana Es verdad este dragón que está Está bueno dentro de todo Pero yo extraño a mi soberbio chabón No te preocupes que lo podemos farmear Con el truco de la fase de pruebas gratuitas Tenés razón Vamos a poder hacer un montón de soberbios Bueno bro Entonces eso vamos a hacer El nombre de la cuenta No sé si revelarlo Lo voy a revelar Hasta que arreglemos todo lo que tenga que ver con hacks Porque esta cuenta Porque esta cuenta ya sabéis que fue desbañada Pasaron exactamente 3 años Y acá está Así que amigo Este... Empecemos con este proyecto guachín Desde ya Desde ya Desde ya Terminamos el video Y comenzamos a meterle dinero A esta cuenta Bueno amigos Llegamos al final de este video Espero verlos ahí para próximos videos Que vamos a hacer con esta nueva cuenta Que fue desbañado de Dragon City Y gracias a todos los que siguen presente en el canal Y los que apoyan nuestro contenido Suscríbanse al canal de AdonisPlayer El cual lo van a tener acá abajito en la descripción Muchas gracias Dragonic Por invitarme en esta colaboración Y también por hacer partícipe de este proyecto Con esta cuenta Y chicos Dentro de poco tiempo Vamos a hacer una colaboración En mi canal Con nuestro amigo Dragonic Acerca de un podcast O sea El primer podcast Que se va a hacer De Dragon City Y lo vamos a hacer en mi canal Así que por favor Vayan a verlo Vayan a suscribirse Para que estén al tanto De esos nuevos videos Buenardo Bueno amigos Eso ha sido todo Nos estaremos viendo Próximamente En un nuevo video Adiós maestros dragoneros Adiós Adonis Chao 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 amigo